Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Hacer locuras con los sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepa lo que siento Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que si naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Y que bien, que bien, que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada Y que bien, que bien, que bien me hace amarte Y que bien, 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 que Gracias.